Hey como están todos y bienvenidos a un nuevo juego Este juego se llama, es un juego muy divertido Se llama Manny Hikes Y de que se trata este juego Pues ese juego, ahí esta la historia que esta basada en este juego Esa historia para ser una lista Pues resulta que este hombre que veo en pantalla Tiene ganas de ir al baño Pero ya, cuando ya iba a abrir la puerta nomas para... Para sacar Y de pronto, se rompe la manilla de la puerta Y el vato lo piensa Mejor voy a echarme el cake Bueno, mejor me voy a echarle un cake a toda la gente Y eso es lo que se trata este juego Pues es, tiene que ir libre echarle el camarito a la gente Ok Ahí están los controles Pues... Pues ya saben los controles que son del ASD Las teclas de letras Luego la seleccionar para comprar Y luego la cámara Y luego... Eh... Plaga para respiración, para... Bueno... Vamos a comenzar Y bueno... Ahí esta el vato que ya se siente... Pues se siente que esta haciendo de nada de hacer el baño Bueno... Vamos a ver... Vamos a echarle un cake... Un cakecito Y... A comenzar Preparamos... Preparando para donde se va a echar Mismo de los camiones Y... Ahí esta... Ahí va el... El... El Willy ya liberado Y... Y... No... Aquí creo... Solo nomas... Solo si... Si haces un desastre... No... Ganas... Bastante dinero... Ahí esta todo el trabajo Ahí... Bueno... Siete intentos... Y... El... El... Siete intentos... Bueno... Siete intentos... Seguimos por aquí... Vamos a ver para donde vamos a apuntar el... El... Tamarito... Y... Aquí va... 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 Y... Que mas... No... Toques a la... A las personas... Se... En efecto cadena... Ganas... Money... Ok... Y es genial... Puedes comprar las cosas... Por ejemplo... El Chidi... Que... Hace que... Tu... Cake... Hace... Es... Hace su... Impacto... Vamos a ver... Lo vamos... Apretamos la posición... Y aquí va... El... Cakesito... Y... Ahí salto de encima... A... Se va el... El... Lo... El... Es... Ese... Es... Un... 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 Desastre... Mira cuánto... Lo... Lo... Ganar... 1... 180... De... Money... Ok... Vamos a... Nosotros... Una... Una... Bueno... Ya comimos con la hamburguesa, y vamos a echar el tamarindo, y aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, mmm, falló. Ah, en el que hay sí, mmm, fail. Ya, 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 la gente hace su... Ah, bueno, creo que ya está volviendo. Bueno, vamos con este, la algora de azúcar, que hace que tu tamarindo sea más ligero, ok. Aventamos ahí la caquilla, y vámonos en el orden del autobús, y ahí lo estamos, a la gente, ¡fum! Toda ya emparrada de tamarindo. Ya, no manches, todo bien paniqueado por la, por la caquilla, por la poposilla. Y bueno, ganamos más dinero, $1,150, ok. Vamos con, Buru. Y que hace que tu tamarindo sea más fuerte. O sea, hay que agitarlo, el tamarindo, y... Aquí va, y va, y va, y va, y va. Eh, me gustan las personas. Nomás se resbaló. No, creo que se resbaló, pero ya... Quedamos más. Oye. Oye, sabe que está siguiendo, 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 ya... Creo que está, haciendo un desastreto. O sea, como quedó. Hay que dar la caquilla ahí. Y todos, y todos, ya... Todos muy dramados. Ahora vamos a ver por un pollo. Vamos a ver. Y vamos a meter, el tamarindo liberando a Willy. Y... ¿Resbalándose? No sé. Vamos a ver cómo quedó la gente. Mira la gente. Mira ahí que está la gente, ya... Ya resbaladita. Esto no es todo tan mal. Bien, 355. Ok. Siguiente. Leche. Vamos a ver con la leche. Bien. Y ahí te va, ahí va. Ahí va la... Ahí va la caquilla. Y lo da perfectamente. Chocamos a un... Cada una camioneta. Y... Se desencadena la... El oro. Mira, 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 mira. La gente toda de... Todavía paniqueada. Tirados ahí en la calle. Repletas de... Poplis. Y... Bueno. Terminamos. Vamos con el siguiente. Que es... El chichir. Y... Vamos a aventar el... Chichircillo. Vamos a apuntar perfectamente. El mismo en un autobús. Para que se... Para que el desastre sea mayor. Y... Vamonos. Aventamos al autobús. Y... No... Una gran falla. Pero si... Llegamos a un arcadito. Arcadito. Y... Ahí están todos... Todos balándose con la cantidad de... Cochina de ahí. Y bueno. Acabamos en 1915. Todos bien pan... Todos ya saben paniqueados. Y por último... Lo más importante... Elote. Ahí. Y... Vamos a ver. A ver. Estamos a la pasión. Donde vamos a... Liberar a Willy. Y... Preparando. Uno. Dos. Y... Tres. Y ahí está el... Ahí está el Willy. Ya liberado. Y... Cayó. Todos de paniqueadito. Resbalado. Y no. Le cayó al carro. Vamos a hacer... El último intento. Ya para... Terminar con el dinero. Ya para... Que liberen... La... La caquilla. Ok. Vámonos. Siguiente, siguiente. Vámonos, vámonos, vámonos. No le aventamos a la ca... A los carros. Pero si ya lo piquen. Ja, ja. Todo resbalado. Todo se resbala. Mira, 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 mira. La acción en cadena. Y bueno. Para que producimos... Línea. Bueno. Hasta que dejamos... Este... Bizarro... Cuelito. Bueno, te voy a dejar el link... Aquí en la descripción. Aquí abajo. Que si puedas. Bueno. Suscríbase a mi canal. Dale like... A este video... Favoritos. Sígueme en Twitter. Que es arroba la ruptala. Nos vemos en el siguiente video. Y ahí nos vemos. Y... Te pases una... Buenísima... Feliz Navidad. A todos. Y... Nos vemos. Adiós.